7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, nivel 1, 7, 8, 5, 6, slide, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, close the head y mágico, 1, 2, 3, 5, 7, y y 2, 4, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1 y acompá. ¿Qué es lo básico del básico? es ok haz o básico haz o básico basic, sorry 1 2 3 4 5 6 7 8 avanzado es mi body y mis brazos y y y y y y y por favor es 1 2 3 5 7 1 2 tutti frutti y 5 6 1 2 3 y 4 5 7 y 8 el tornado salida 1 2 3 7 8 con música 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 Gracias.